Y ya estamos listos hoy también para señalar el minuto de la vergonya. Vamos allá. Y de la Moncloa hoy nos vamos a la Casa Blanca donde estaba Pedro Sánchez en la reunión de la OTAN que ha demostrado estar de acuerdo al menos en una cosa con la que él llama ultraderechista George Zambelloni y es no aplaudirle el error a Joe Biden. Sí, muy avispados los dos en ese sentido cuando Joe Biden confunde Zelensky con Putin y Zelensky le tiene que corregir. Aquí tiene las imágenes diciendo que él es mejor que Putin. Lo que pasa que los demás de manera acrítica sí que aplauden y demostrando así tanto Sánchez como Meloni que jamás se subirían a un coche conducido por Joe Biden, mientras que los demás con ese aplauso demuestran el mayor borreguismo. Ese borreguismo que en la eventualidad de desorientarse Biden, lanzarse de un acantilado, seguramente le seguirían de manera acrítica. Qué vergüenza, qué vergüenza, qué vergüenza.